Sí, como les prometimos, aquí está la doctora Ilian Fonder, quien es directora, o tiene a cargo, para no decir directora de la dirección, ¿verdad, Ilian? Tiene a su cargo la dirección materno, infantil y adolescente, la digemia. ¿Esto pertenece al Ministerio de Salud? Pertenece al Ministerio de Salud, a la Dirección de Salud Colectiva. Muy buenos días a todos y a todas, y gracias por el privilegio de estar aquí, llegar a tanta gente y compartir con ustedes, que aunque vengo ocasionalmente ahora, pues me sigo sintiendo en casa, con un equipo que me recibe como parte de ellos. Que tú eres parte de ese equipo. Así me siento, así que muchas gracias. ¿Y qué es la dirección materno, infantil y adolescente? Le explican hoy por qué. Estoy ocupando ahora este cargo. La dirección materno, infantil y adolescente es la responsable de la vigilancia del embarazo, de todo lo que es el cuidado del embarazo. Es la responsable del parto, del periodo del parto de cesárea. Es responsable también del puerperio, del periodo después del parto o cesárea y también de todo lo que es la salud del bebé desde que nace hasta los 5 años. Eso incluye todo lo que es vacunación, todo lo que es el cuidado del recién nacido, todo lo que es la promoción y la sensibilización a la población sobre la lactancia materna. Y otro de los temas más importantes es la adolescencia. Y dentro de la adolescencia, la prevención del embarazo no deseado y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. ¿Un paquete pequeño? Eso no es mucha responsabilidad para una dirección. Mira, la dirección somos muchos. O sea, yo estoy ahora dirigiendo, o sea, estoy ahora ocupando este lugar, pero somos un equipo amplio de muchas personas, muchos técnicos calificados, personas que tienen muchísimo tiempo, que ya conocen cómo se desarrolla este trabajo, bajo esta labor en todo el país. También es importante recordar que la nueva ley, y digo nueva porque tiene poco tiempo, ahora es un decreto, pero todavía falta que es la ley de separación de funciones, pues nosotros como rectoría, pues tenemos que monitorear o vigilar. Pero la parte de hospital, la parte de servicio, ya le corresponde a otra instancia. Lilian, permíteme ser de alguna manera un tanto incisivo. ¿En qué medida esa misma gente que tiene mucho tiempo en eso se puede decir que ha fracasado? Agarremos el tema de los embarazos en niñas y adolescentes. ¿Por qué hay que decir niñas y adolescentes? Una muchacha de 10 años embarazada, no es más que una niña embarazada, ¿verdad? A tal grado sería el fracaso que parece ser que no hay una respuesta incluso planificada para hacer frente a la misma. E incluso, esto se nota más cuando quienes asumen este tema lo hacen desde un discurso político oportunista, demagógico en gran medida, al margen de esa triste realidad, porque tampoco están de acuerdo con las alternativas que ciertos sectores han venido planteando como estrategia. Incluso son obstáculos para algunas de las medidas que se han tomado. ¿En qué medida esta gestión tuya, al frente de esta dirección, se corresponde con un enfoque nuevo? Porque, insisto, los resultados están ahí, no son satisfactorios, parecerían contraproducentes incluso en muchos de los casos. A veces siente uno la idea de que la estrategia tiende más a... Vamos a proteger a la mujer soltera, madre soltera. Entiéndase, a la niña soltera de 14 años que salió embarazada. Más que vamos a evitar esto, que es un embarazo prematuro, en una adolescencia prematura, en un cuerpo no desarrollado. Y entonces hay un discurso de gente que incluso la saca de las escuelas, que es parte del disparate que se ha venido haciendo. Es decir, o estás planteándote de modo renovador el tema, o estás asumiendo una cosa que ha fracasado. Mira, el tema del embarazo en adolescentes es multifactorial. De hecho, el inicio de la vida sexual en República Dominicana cada vez es a menor edad. Pero eso no es una situación de República Dominicana, es una situación mundial. ¿Qué pasa? El embarazo a término sí va de la mano con la pobreza. ¿Por qué? Porque las que tienen recursos pueden tener educación sexual, pueden tener acceso a métodos anticonceptivos, e incluso muchas pueden interrumpir el embarazo sin poner en riesgo su vida. Pero las pobres, que en nuestro país estamos hablando alrededor del 40% de la población, que es muy importante. Entonces, todavía, y digo todavía, ¿por qué? Porque va a llegar. Porque va a llegar porque la población lo va a exigir, y de hecho lo está exigiendo. No tenemos una educación sexual y educación reproductiva desde la escuela. Porque el primer embarazo no es responsabilidad del Ministerio de Salud. No es responsabilidad del sistema de salud. Llega al sistema de salud ya embarazada o ya con un aborto en curso. Ahora, el segundo embarazo, y ahí entramos nosotros como dirección, sí es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque es inaceptable que una joven de 16 años vaya por el tercer embarazo. Es inaceptable. El primero no lo podemos evitar, porque muchas veces es producto de un incesto, que son violadas por una persona que está a su alrededor. Porque muy bien decías, y corroboro 100%, o sea, una niña de 12, 13, 14 años, es que no puede decidir un embarazo. Para empezar, no tiene valor legal para decidir un embarazo. Y mucho menos responsabilidad para educar a otra persona. Porque no es solo parirla, que ya pones en riesgo tu vida. Es todo lo que viene. Es que depende de esta persona, de esta niña, el próximo ser humano. O sea, ¿qué le va a ofrecer? ¿Qué opciones de vida puede tener ese bebé que viene en el vientre de esa niña? ¿Cuáles son? La dádiva no tiene de otra. No tiene de otra. Y a la mujer le toca o dedicarse a limpiar casa, o a cuidar a otros, o vender su cuerpo. Porque no tiene opciones para tener un trabajo calificado. Uno tiene opciones para prepararse. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando la adolescente o niña llegue al sistema de salud, pues se pueda prevenir el próximo embarazo. Porque no es lo mismo tener 16, 14, 15, 20 años y tener un hijo que tiene 4 o 5. Es que no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el compromiso de esta gestión? Continuar promoviendo la anticoncepción posterior al primer evento obstétrico. O sea, llegó con un embarazo que no pudimos evitar, porque es que llegó por falta de información o por todas las variables. Pero cuando llegó al sistema de salud, pues sale con un método anticonceptivo. Y ojalá fuese un método anticonceptivo prolongado, que ya puede tener 5 años para elegir. Porque en 5 años todavía no tiene un puesto que le permita desarrollar su propio proyecto de vida. Como dije, el tema del embarazo es multifactorial. Un adolescente tardía. Por así decirlo. Sí, porque es que el embarazo tiene muchas bendiciones. Pero cuando es deseado, cuando no es deseado, pospone un proyecto de vida. Y a veces incluso, pues la siembra en la pobreza. Porque no tiene opciones. Y una muchacha de 16 años con 3 hijos, que hay un montón y hasta 4. Entonces, impulsar un proyecto para que el segundo embarazo desde el sistema de salud sea evitable. Pero sea evitable realmente, claro, previa a consentimiento informado. Pero somos capaces, como adultos y como médicos, de tratar de hacerle entender en ese momento el abanico de métodos anticonceptivos que ofrece el Ministerio de Salud para que se pueda elegir. Eso no quiere decir que desde el Ministerio de Salud también promovemos el posponer el inicio de la vida sexual y el uso del método anticonceptivo porque el embarazo a temprana edad, pues no es lo recomendable desde el punto de vista biológico y sobre todo desde el punto de vista social. De cómo se va a reinsertar esa adolescente porque si no la sacan de la escuela, como muy bien dicen, la ponen en la tanda nocturna. Pero bueno, ya con un hijo que ella no asume como una responsabilidad, porque ella no es responsable ni de ella. Es que ni de ella. Tú le dices a una niña de 14 años con qué quiere jugar, con el hijo que está llorando o quiere irse a bailar con las amiguitas o con los amiguitos. Además, el tema de las relaciones estables, o sea, no son necesariamente relaciones estables. Pueden ser un amiguito, pero no son relaciones estables. Hay un tema muy importante, y ustedes me interrumpen porque yo me siento hablando en mi casa, como les dije. Sí, me siento en mi casa. Tu tema y tu casa. Y es que son adultos los que tienen relación en la mayoría de los casos con las niñas, sobre todo con las niñas menores de 15 años, que son niñas, y que bajo la legislación, bajo nuestra ley del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, están protegidos. Sin embargo, estas niñas llegan con un embarazo y nadie ha preguntado por el violador. Y desde el punto de vista legal, eso es una violación. Es un abuso. ¿Cómo no se hace el sueco? Entonces, no, que si la niña llega con la vagina rota, entonces sí es una violación. ¿Y qué más evidencia de violación que el embarazo? Ah, es que las niñas están exponiendo que se les traigan a uno. Y se les puede traer, pero usted es adulto. Y usted sabe que los niños y las niñas hay que respetarlos. Tú puedes pasar por un banco y ver la puerta abierta y no te coges el dinero, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque hay una ley que te va a sancionar. Pero aquí tenés relaciones sexuales con menores, es hasta de moda. No. Independientemente de quién seas. Y sobre todo, mientras más edad, mayor posibilidad. Hay viejos verdes que consideran eso un plato gurme. ¿Qué te parece? Hay un prejuicio que se arrastra con respecto a la gestión que se puede hacer desde el Estado o organizaciones tipo pro-familia, que ha estado siempre asociado, Lilian, a que estas estrategias respondan finalmente a intenciones, digamos, demográficas, de control poblacional, de desarrollo poblacional a partir de eso, de las estrategias para interrumpir los embarazos, para liberalizar el aborto, en fin. Se levantó un muro ante cualquier esfuerzo serio que se hiciera hacia este drama, porque es un drama, al que no se le daba respuesta, pero se entendía, y es el punto de partida, el tema de que la concepción es algo que incluso aún dentro de un vientre, o qué sé yo, de una niña, había que asumirlo como una gracia de Dios. Ante un conjunto de políticas racionales que no tienen precisamente como norte simplemente el tema de reducir la tasa de natalidad, sino la de ofrecer una salud integral a la población sujeto, en este caso las mujeres o las niñas. ¿En qué medida tú piensas que la sinergia entre las estrategias del Estado y de los gobiernos y la sociedad en su conjunto con respecto a esto no se ha dado? Y parece que Profamilia es un engendro del imperio y del demonio, cuando en realidad viene realizando una labor extraordinaria, al margen de cualquier tipo de prejuicio. En qué medida quizás lo que habría, y por eso no dan resultados positivos las campañas, etc., y todo se multiplica el problema, lo que falta es lograr un pacto, un acuerdo, entre todos los actores que de alguna manera tienen que ver con esto, iglesia, ministerio de educación, sociedad civil, partidos políticos. Este es el único país del mundo, Ramón, donde los partidos políticos no opinan de nada, ni de la reelección siquiera. Entonces pasa lo mismo. ¿Qué tú piensas que se debe de hacer para lograr este engrande de voluntades? Mira, la visión que yo tengo es una visión de muchos años trabajando en este tema, y yo pienso que la mayoría de las personas que nos están escuchando saben que estoy ahora ocupando este sitio, y estoy ahora dirigiendo esta dirección del Ministerio de Salud, pero esto ha sido un trabajo de muchos años, y es imposible decir que yo empezando a trabajar en el Estado, pues ya voy a cambiar mi forma de percibir la realidad, que es la que yo tengo, y la percepción que yo tengo es que las autoridades, los jefes, los grupos de poder, pues no quieren tratar el tema, le dan la vuelta, pero desde la base de todas esas instituciones, hay un acuerdo, una consonancia, por ejemplo, cuando tú te vas a una comunidad, cuando tú estás con las personas, las autoridades del pueblo, de la comunidad, sí están de acuerdo, y al contrario, te abren las puertas, te abren las puertas, las y los religiosos, doctora, venga aquí, mire que tenemos este problema, porque en mi comunidad, es que las niñas están embarazando, no es en las altas esferas, y los maestros, no, 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 es que quiero que venga a la escuela a dar la charla, no porque ya en la universidad, ya van por el segundo muchacho, es aquí que yo quiero que usted dé la charla, es aquí que yo quiero que venga el ministerio, y por qué no viene aquí, claro, eso no lo dicen las autoridades, pero el que tiene el problema, inclusive en todos los estados, en todas las jerarquías, pues se ve una indiferencia ante los problemas, de los que son pobres, porque es que yo no tengo contacto con ellos, yo tengo contacto con los medios, yo tengo contacto con las personas de poder, que estos problemas los arreglan fácilmente, y muchas veces inclusive tienen que irse fuera, por si acaso me van a ver, pero en el pueblo, hay un acuerdo 100% de que la educación sexual es indispensable, hay un acuerdo 100% de que hay que tener acceso a métodos anticonceptivos, hay un acuerdo de que ojalá pospongan el inicio de la vida sexual, pero es algo que ellos entienden que es con educación, inclusive te dicen, doctora, pero mire, mi hija tiene 12, ¿se puede venir? y bueno, pues estamos dando esta charla para los de cuarto y bachillerato, pero la verdad es que no se embarazan a los 17 y 18, se embarazan mucho antes, pero son las mismas maestras que te dicen, por favor doctora, usted me la deja entrar, tú te das cuenta que cuando el problema es tuyo, todas esas decisiones jerárquicas, todas esas decisiones de los que están en el sitio, donde se toman realmente las verdaderas decisiones, pues no tienen esa relación, y tú puedes ver como hay cura, como hay pastores de diferentes religiones, que están muy interesados en que se dé la educación sexual, inclusive en que los adolescentes tengan acceso a métodos anticonceptivos, porque es en la comunidad de ellos que el 38% de las adolescentes están embarazadas, 38% en la región 4, específicamente en Azoa, 38.4, ellos no están pensando que Dios dijo, no, es que yo no quiero que mi hija se muera, porque es que las adolescentes se están muriendo, el 20% de la mortalidad materna, es prevenible 100%, ¿por qué? porque es que una niña no tiene por qué embarazarse, porque si fuera la mía, yo haría lo imposible para que no muriera, yo haría lo imposible, entonces si es la tuya, y tú lo haces, ¿por qué la de los pobres no se puede evitar? ¿por qué no? entonces, esa división, es muy importante, porque cuando te vas al pleno de las personas, las personas que tienen el problema, olvídate que dijo este, o que dijo aquel, que si está de acuerdo, que no, 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 es que yo quiero que mi hija viva, y yo soy capaz de hacer cualquier cosa, para que mi hija viva, y que tenga un proyecto de vida, Lilian, 38%, estamos hablando, es la tasa de embarazo en adolescencia, en la región 4, específicamente en Azoa, según Endesa 2013, en el país en general, andamos en un 20%, pero hay zonas donde es más alta, y mientras más pobre es la región, pues la tasa de embarazo en adolescentes es mayor, y son personas sumamente cristianas, no estamos hablando de comunidades, porque también eso va de la mano, son comunidades muy cristianas, pero ahora que tú dices, que tu hija se te va a embarazar, con 14, 15 años, espérese doctora, no, yo quiero que usted venga, no, 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 doctora, yo quiero que usted me le salve la vida, porque cuando el problema es tuyo, es que es tuyo, por eso Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo, es muy fácil verlo en términos abstractos, 38%, el problema es cuando ese 38% es aquí, que yo lo estoy mirando aquí, en primera persona, y eso en esas zonas muy pobres, sobre todo en las zonas del sur, es una epidemia, antes de entrar a la relación, ¿verdad?, entre lo que ustedes hacen, y esta febril inauguración, de estancias infantiles, que evidentemente son una parte, que involucra, no solo a los infantes, sino también a las madres, en materia de cobertura, de seguridad, de estimulación, etcétera, antes de eso, le quiero presentar, el siguiente caso, doctora Fulver, conversando con cualquier muchacha joven, que resulta ser, que tiene 22, 24 años, ya tiene mínimo dos hijos, posiblemente, aunque tenga la pareja, podría no tenerla, son esterilizadas, es decir, o preparadas, para que no quedara embarazada, en realidad, usted como doctora, piensa, que, que esto se debe de hacer, cuando me lo han planteado, le digo, pero, es que tú eres muy joven, dentro de cinco años, quizás, ya tú no tengas pareja, te hayas divorciado, cuando te juntes, con una persona joven, igual que tú, que no haya tenido hijos, lo lógico, es que tu pareja, quiera tener hijos contigo, tienes, estás supuesta, a ser fértil, él no te va a crear, solo los hijos de otro, a mantenerte los hijos de otro, él quiere reproducirse, y tú te estás cerrando, una cantidad X, de ventanas, o de posibilidades, en el futuro, que es impredecible, en qué manera, también, las estrategias, de cara, a esta población, podrían estar ajenas, a la preocupación propia, a ver, mira, el tema, de la esterilización, o preparar, a las mujeres, en República Dominicana, es un problema, grave, grave, porque, si bien, es cierto, que los embarazos, empiezan a muy tempranedad, y como muy bien describe, ya los 18, 19 años, ya tienen 3, 4 o 5, de todas maneras, eso es una realidad, pero no comprendo, porque si hay, tantos métodos, anticonceptivos, buenos, de calidad, hay que elegir, la esterilización, ¿por qué? porque eso es un delito, un delito, ¿por qué? porque las mujeres, cambiamos de idea, y a veces, inclusive, hasta de marido, yo como médica, estoy totalmente, en desacuerdo, con la esterilización, a menos que, sea una persona, que tenga un problema, que puede poner en riesgo, su vida, una cardiopatía, un problema renal, un lupus, que tú sabes, que un embarazo, podría llevarla a la muerte, pero una mujer, independientemente, de la edad, ojalá, prefiero, esterilizarla, después de los 35, o 38 años, porque ya una mujer, de los 35, 38 años, pues ya, sabe más o menos, si quiere tener más hijos, o no, y a veces, hasta esa edad, cambian de idea, entonces, una adolescente, una mujer joven, de menos de 30 años, probablemente, pueda cambiar de idea, o no, siempre le digo, mira, hay muchísimos métodos, este método, te dura 5 años, en 5 años hablamos, yo no te estoy diciendo, que tenga otro hijo, lo que te estoy diciendo, es que en 5 años hablamos, y tú vas a estar protegida, puedes cambiar de idea, en esos 5 años, lo que pasa, es que a veces, tratamos al otro, o a la otra, como una persona ajena, con una persona, con la que yo no tengo, ninguna empatía, pero si fueras tú, tú dirías, uy, es verdad, yo puedo cambiar de idea, y a veces son problemas puntuales, y a veces son desgracias, que pasan en la vida, tú puedes quedar viuda, o tus hijos, le puede pasar algo, todo esto, como adulto, como especialista en el área, tú lo sabes, porque tú has visto muchos casos, yo tengo un caso, bueno, porque la opción que hay después, es una opción muy costosa, es una opción imposible, para la población dominicana, que es la fertilización in vitro, pero una fertilización in vitro, tiene un costo, que es imposible, para la población dominicana, en general, entonces, estas mujeres, recurren entonces, a tratar de abrirse las trompas, bueno, a hacer un montón de cosas, y al final de cuentas, no lo logran, en muchos casos, entonces, lo preferible, es usar un método anticonceptivo, de larga duración, que hay muchísimos, y esos métodos, te permiten otra opción, pero eso implica, que tú tienes que sentarte, con la joven, o con la mujer, y darle tu punto de vista, darle todas las opciones, y por qué, y aún así, tú le dices, pero pensémoslo, pensémoslo, y no es tan fácil, porque hay que cambiar ese concepto, que tú te esterilizaste, y punto, además, hay que recordar, que muchas mujeres, tenemos la cultura que tenemos, y la cultura se mueve, más lento de lo que quisiéramos, para algunos temas, y a veces muy rápido, para otros, entonces, muchas mujeres, entienden, que si son esterilizadas, son menos mujeres, y muchas mujeres, entienden, que todo lo que pasa en su vida, ocurre, porque ella está esterilizada, si le duele aquí, si le duele allá, si está de mal humor, si le duele la cabeza, eso fue después que me prepararon, si el gato engordó o no, todo es porque me prepararon, y si él mira para otro lado, fue porque yo no puedo tener hijos, ella ya lo sabe, ya yo soy menos mujer, es como, por ejemplo, la vasectomía, que es un método excelente, tú le dices a un hombre, que se va a hacer una vasectomía, y sale corriendo, porque él entiende, que es menos hombre, entonces, todos esos temas, también son importantes, pero si es una población, que no tiene capacidad, para decidir, porque no le hemos dado la opción, que lo que tú le digas, eso va a ser, ya usted tiene 19 años, cuatro muchachos, y qué usted espera doctora, claro que me tengo que preparar, pero imposible, pero Lilian, y cómo se te ocurre, es que no, la esterilización, es un método, ya para adultas, y ojalá sea para adultas, como llamamos, desde el punto de vista médico, añosas, que no somos tan añosas, pero estamos hablando, de mujeres después de 35, 38 años, que probablemente, su tema de maternidad, lo tengan más claro, Estancias Infantiles, muy larga, para pretender, que la vamos a agotar, en un solo programa, de ojalá, pero no terminamos, y aquí el tema, hace rato, que nos están haciendo señales, las Estancias Infantiles, tu perspectiva, de las Estancias Infantiles, un titular, para los Twitter, de nuestro equipo, de Twitter, y Facebook, las Estancias Infantiles, es un respaldo, a la mujer dominicana, es un respaldo, a la mujer dominicana, que es la que ha tenido, culturalmente, que asumir el cuidado, de los hijos y las hijas, y la verdad, es que si, mientras más Estancias Infantiles, las mujeres, pueden insertarse más, en el mercado laboral, y por lo tanto, pueden tener más capacidad, para decidir, y para estudiar, y para disfrutar la vida, también, esa me gustó, esa me gustó, sabes, te queremos aquí, pronto, en Ojalá, gracias por venir, esperamos continuar, esta conversación, muy pronto contigo, porque hay muchas aristas, que nos hemos tocado, será muchísimo más agradable, conversar contigo, que con los Ramones, que vienen ahora, ahí está Ramón Tejado, el guín, esperando, para que conversemos, sobre otros temas, muy importantes, también, aquí, en Ojalá. ¡Gracias!